Vamos a saber si esta media realmente tendrá un efecto real en los hábitos de los usuarios de esas redes sociales. Tenemos con nosotros a José Noblejas, experto en marketing digital. ¿Hasta qué punto, señor Noblejas, la tecnología está influyendo en las relaciones y las emociones? Bueno, muy buenas noches a todos. Las tecnologías están influyendo muchísimo. Nuestra manera de relacionarnos cambia y estamos ya ante un modo 2.0. Antes era un café con alguien y ahora es una foto que compartimos. Un mensaje de texto que enviamos, esto está en constante cambio. Por lo que estamos viendo, el afán por conseguir likes, me gusta y por conseguir seguidores puede llegar a ser bastante perjudicial. Estamos ante un problema muy importante porque ya hay estudios que vinculan el tratamiento de redes sociales en adolescentes con trastornos de depresión, ansiedad. Pero sobre todo hay un problema muy fuerte que es la ansiedad que experimenta un usuario incluso antes de publicar la foto pensando que esa foto en el momento de ser publicada tiene que empezar a recopilar likes. Es decir, es un volumen de estrés y de ansiedad muy desbordado. ¿Qué buscamos realmente cuando compartimos algo en las redes sociales? Pues cuando compartimos algo en las redes sociales buscamos notoriedad, buscamos alimentar el ego, buscamos éxito, buscamos fama, buscamos que si el de al lado tiene 120 likes, nosotros tenemos que tener 150 porque vivimos en una cultura del like. Le estamos diciendo a la sociedad, a los adolescentes y a futuras generaciones que vales el número de likes que tengas tus publicaciones y esto no puede ser así. Si Facebook e Instagram eliminan la pestaña de me gusta, ¿cómo afectaría a los influencers y a las personas que han conseguido ganarse la vida en las redes? Pues estamos ante un inicio de una nueva partida con otras reglas donde ya no valen las reglas establecidas de antes y donde vamos a tener que demostrarle a la marca que nos pague por una acción en Instagram, en Facebook o en la red social que sea que realmente tenemos gente que está pendiente de nuestras publicaciones, que nos siguen, que nos comentan, ya no nos vale con un número de likes. Ya tenemos que ir más allá y convencer a la marca de que realmente tenemos mucha gente mirando nuestro contenido. No le damos un like pero le agradecemos que nos haya atendido. Buenas noches, señor Noblejas. Un placer, buenas noches.